Música Estoy encantada como presidenta de nuestra fundación que hayáis elegido este año a la nuestra, nuestra fundación para darnos vuestro espacio en definitiva, visibilidad, que eso para nosotros siempre es muy importante porque siempre puedes llegar a nuevas personas, a personas que no conozcan la fundación. El sitio me encanta, tiene muchísima luz, la madera en los suelos, bueno, mucho espacio. La verdad es que como siempre encontráis un edificio maravilloso este año también. La verdad es que como siempre encontráis un edificio maravilloso este año también.